Vamos a un poquito de música que bien lo vale Y bien lo vale esta mujer que además de muy bonita canta excelente Ya lo hemos pasado en el programa obviamente Pero es hermoso volverla a reiterar Señores, con ustedes Melisa Lamione Cuando llueve me da no sé qué Las estatuas Nunca pueden salir en pareja Con paraguas Y se queda como en penitencia Solitaria Señalando la fatalidad En las plazas Miran serias pasar Cochecitos Y nunca más No se ríen porque No tuvieron Nunca Marionetas Marionetas Sobre Buenos Aires ¿Cuánto llueve y me voy? ¿Cuánto llueve y me voy? A dormir A dormir Las estatuas De la pálida Hasta que llegue La mañana Y el sueño De los pajaritos Son guardianas Su memoria Su memoria Procuran decir Sin palabras Y nos piden La poca limona De mirar De mirarlas Cuando quieren Contarnos Un cuento De De la patria Marionetas Marionetas Grandes Quietas Con ellas No juega nadie Pero si una sombra mala Para siempre la borra Sé que dolor caería Sobre Buenos Aires 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 Josu